La contaminación ambiental puede surgir a partir de ciertas manifestaciones de la naturaleza o bien debido a los diferentes procesos productivos del hombre que conforman las actividades de la vida diaria. La contaminación ambiental representa una de las amenazas más severas para la población infantil en los centros urbanos del mundo. La relación del hombre con su ambiente se ha visto afectada por el proceso urbanístico, lo que ha llevado a la destrucción de áreas verdes para dar paso a nuevas construcciones habitacionales. Los contaminantes ambientales provenientes de fuentes muy diferentes afectan el agua, el aire y la tierra. Ponen en riesgo a los seres humanos y los ecosistemas. La contaminación ambiental está adquiriendo una gran atención por parte de algunos sectores industriales debido a que puede llegar a ser la causa de problemas de naturaleza infecciosa y alérgica. ¡Suscríbete al canal!